Buenas tardes a todas, a todes, estamos acostumbrados después de ocho meses a que estas cosas suceden, y bueno, se complica, y nos iban a transmitir en vivo, nos van a reprogramar, si no tenemos mucho rating o eso creen, así que vamos a, esto que es el lanzamiento, el pre-lanzamiento, o por lo menos la primera salida al ruedo de la Diplomatura de Género y Salud de la UNAJ, está siendo filmada y después va a ser transmitida, y mientras tanto vamos a ir esperando que las compañeras que iban a vernos por Mestiza TV, que se sumen a este Zoom, así pueden formar parte. En un día tan particular, ustedes vieron que tenemos mucho tino para elegir la fecha. Bien. Acá estamos de verde. Estamos todas de verde, y vamos a terminar con un pañuelazo porque la fecha y el momento lo ameritan, y bueno, yo primero brevemente quiero agradecerles a todas y a todos que estén ahí, y contarles que para nosotros es un momento como de mucha alegría más allá del contexto, porque estuvimos trabajando casi un año para que esta diplomatura se concretara, y vamos a empezar la prescripción el próximo febrero, y tenemos la ilusión de empezar las cursadas en abril del 2021, pero nos parecía importante que se diera difusión de esta propuesta de la UNAJ, y por eso queríamos escuchar un poco a quienes nos antecedieron, y conocen mucho más que nosotras la historia previa de esta relación, que por momentos parece complicada, pero que vamos viendo que puede dejar de serlo, y es una relación muy rica y muy desafiante, que es la que se da entre el género y salud. Así que yo le voy a dar la... Después voy a decir algunas cosas más de la Diplo, ahora le voy a dar la palabra a Teresa Pochioni, para que presenten a María, que es nuestra conferencista, a quien todas vinimos a escuchar, y bueno, después algún breve comentario de la Diplo para no dejarlas con la intriga. ¿Pere? Bueno, buenas tardes todas, todes. La verdad que estoy sumamente emocionada, porque, bueno, por un lado compartir con las compañeras María y Anina, Liliana, y con el acompañamiento siempre amoroso de Daniela, Losigio, y de Magda, Kiara, y tantas otras, que la verdad que es una emoción hoy poder hacer esta actividad, este espacio en este día, en este contexto, en este país, a pesar de la pandemia, que podemos volver a discutir lo que habíamos pensado que se había quedado ahí en el freezer, como es esta ley que estamos todas esperando, y con Ana María Fernández, un lujo que, bueno, la verdad que es una emoción enorme. Yo le decía a las chicas, las chicas son más jóvenes que yo, que Ana María, y entonces yo le digo, mi generación aprendió a mirar las cosas de otra manera, después de tus primeras intervenciones, tu trabajo, bueno, ahí alguna asiente, porque somos las viejitas del grupo, Lili y Romero, así que aprendimos a entender un montón de cuestiones a partir de leerte, Ana María, de escucharte, y para nosotras es realmente un momento sumamente emocionante, porque hay que escuchar y hay que leer y hay que revisar todo lo que se dijo en determinado momento, por supuesto que pasaron después muchas otras cosas que fueron ampliando y haciéndonos ampliar nuestra mirada y pensar con mayor profundidad otras cosas, pero la realidad es que hubo un momento en el cual nadie hablaba de género, nadie hablaba del lugar de la mujer en la sociedad y del patriarcado, y si vos hablabas de todo esto y nos ibas como creando el surco para que siguiéramos detrás, profundizando, ampliando esa mirada, extendiéndola a otros campos, por eso para nosotras es una gran emoción tenerte hoy aquí con nosotras, creo que mucha más presentación Ana María no necesita, solo saber que estamos profundamente emocionadas y contentas y que te admiramos mucho por todo ese recorrido y por todo lo que ha significado tu aporte para que hoy podamos tener, entre otras cosas, esta diplomatura de género y salud y que lo podamos extender al campo, donde además el campo de la salud, que bueno, vos como psicóloga lo has trabajado un montón, pero además has estado incluso muy cerquita nuestro de la UNAJ, en el Hospital El Cruce, con Débora Tajer, que es otra persona a la que admiramos un montón, ambas al frente de esta cátedra de introducción a los estudios de género en la Facultad de Psicología, que la verdad que ha sido también un acontecimiento para la discusión de estos temas sumamente importante y que yo quería, estaba revisando algunas cosas y había visto hace poco tiempo un artículo en Página 12 donde definía a esta cátedra y me gustó la definición para recuperarla un poco hoy, porque en esa nota decían que era una cátedra feminista, despatriarcal, descolonial y deconstructora de la heteronorma que ocurre y todo esto además dentro de la Universidad de Buenos Aires. Así que bueno, creo que eso es un desafío enorme y hacia allí tenemos que seguir apuntando. Gracias infinita, Ana María, por acompañarnos hoy en el lanzamiento de esta diplomatura. Bueno, muchas gracias. Yo soy la que también quiere agradecer que me hayan invitado en este momento inaugural de esta diplomatura a la que le deseo el mayor de los éxitos. Siempre estas cuestiones son alegrías personal políticas, para ponernos en tema. son momentos a celebrar. Yo agradezco la presentación. Debo decir que estoy, bueno, acá está Chaira Galina también con la que hemos recorrido casi toda esta historia de la que hoy trataremos de hablar un poquito. Es un momento muy particular para mí, porque uno fue haciendo cosas y nunca las hizo solas, siempre en el entre otras, en el entre algunas. Al principio éramos muy poquitas. Y hoy cuando, después del primer 15M, vimos una dimensión multitudinaria, yo le llamo feminismo multitud, hice esta revolución de las jóvenes, vuelve como una especie de reconocimiento hasta por la calle. Por ahí voy por la calle y me grita una chica, chau, maestra. Yo miro así y digo, bueno, esto es muy raro, pero va más allá del sentimiento grato que es sentirse reconocido. Hay algo que, como se suele decir en política, hay un momento que la cantidad se transformó en calidad, ¿no? Y hay algo de toda esta trayectoria de los estudios de género, brazo intelectual del feminismo, particularmente desde la segunda ola feminista de los 70, que se fue como transformando a sí mismo, reinventando y al mismo tiempo manteniendo los linajes históricos, y que nos va llenando a cada paso de nuevas energías. No quiero dejar de señalar qué importante me parece que la jaureche, como le dice la gente joven, que me encanta que le digan la jaureche, ¿no? por la y por jaureche, arme un polo virtuoso, un polo de excelencia, junto con el Hospital El Cruce, que como decía María Teresa, allí nos hemos encontrado. Yo no sé si vos te acordás, yo tengo una imagen en un corredor del cruce, o saliendo, como saliendo ambas, donde vos me empezabas a comentar que tenían ganas de abrir algún espacio de género. Y a mí me pareció lindísimo, y ahí charlamos algunas cositas al paso, despidiéndonos, y eso yo no sé qué año habrá sido. Debe haber sido cuando hicimos la investigación de Salud Investiga de la Nación sobre particularidades cardiovasculares en mujeres que tomamos el Hospital El Cruce y un hospital privado importante de la capital, con lo cual ahí teníamos, podíamos discriminar por sector sociocultural, por las poblaciones que concurren, para poder ahí también hacer el desagregado por género, ¿no? De cómo eran abordados los problemas cardiovasculares, y nos encontramos con algunas cosas muy interesantes que después, si tenemos tiempo, vemos, ¿no? ¿Qué cosas están invisibilizadas muchas veces cuando en la tradición de las ciencias de la salud no ha habido perspectiva de género? Y también me parece importante este ensamblado de la Jauretche y el Cruce, porque pone a circular algo que yo valoro infinitamente, no solo de las universidades públicas en general, porque son públicas no solo porque son gratuitas, sino porque tienen que producir conocimiento sobre lo público, sino en particular por las universidades del conurbano, que ese conocimiento sobre lo público que van produciendo todo el tiempo, es lo público de lo más popular, creando condiciones cada vez más de circuitos de inclusión, ¿no? Y me parece que entonces, allí, entre el Hospital de Excelencia, la universidad que produce conocimiento sobre lo público, se arma la lógica articulación con la cuestión territorial. Y la cuestión territorial no solo implica los necesarios convenios con municipios, etcétera, sino recuperar lo que a mí me gusta llamar los haberes plebeyos, ¿no? Como decía Perlonger, y en ese sentido, ahí están, en esos territorios, las mujeres. Las mujeres que se ponen al hombro las medidas sanitarias frente a la pandemia, como hemos visto en varios, yo no sé ahora cómo le dicen, es como, no queda bien decir villas, pero en realidad es lo que son, porque a veces llamarle barrios no sé cuánto es también camuflar las condiciones terribles en las que allí se vive, ¿no? Y en ese sentido, también con esto estoy diciendo que para avanzar en género y salud, para avanzar en políticas de inclusión, en mejoras de la calidad de vida en cualquiera de las áreas que lo querramos tomar, estoy pensando que es imprescindible articular el Estado, las organizaciones sociales, las organizaciones barriales, porque yo suelo decir, copiando en medio de otra fórmula, que sin el Estado no se puede, pero solo con el Estado no alcanza. Entonces, las políticas públicas, estamos trabajando cosas muy interesantes con el Ministerio de las Mujeres de la provincia, las políticas públicas tienen que encarnar en los barrios y en las organizaciones, en las cooperativas, y ahí es muy interesante cuánto puede aportar una universidad que le importa producir conocimiento sobre lo público, y lo público son los anclajes territoriales, ¿no? Bueno, hoy es un día que esperemos sea de fiesta, porque esperemos que salga la ley, decíamos, será ley en la movilización anterior, ¿no? Y es la creación de esta diplomatura, me parece que se enlaza con una serie de buenas noticias, por un lado, que hoy estamos volviendo a intentar, con la ley que lleva tantos años la campaña, bregando por ella, y ahora con el sostén de una propuesta de ley presidencial, y también me parece que hay que celebrar que tengamos Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades en Nación y en provincia, creo que hay en alguna otra provincia más, y que se van multiplicando las direcciones de género en los municipios, que es donde va a haber que hacer anclaje para avanzar en todo esto. Por eso, hasta el lugar físico donde va a estar la diplomatura es estratégico. Leyendo el otro día el diario, en la sección universitaria del Página, me enteré que la UNAJ ha sido seleccionada por la OIT a un proyecto impulsado por la Carrera de Relaciones del Trabajo para una investigación sobre femicidios y optimización de políticas públicas. Es decir que, desde distintos lugares de la Jaureche, se va armando movida de género, lo cual me parece fantástico. Vamos a hacer un poquito de historia sobre los estudios de género, tomando en cuenta esto que decía Teresa, que tal vez las más jóvenes no conozcan mucho, cómo llegamos a donde estamos hoy, con ministerios y todo. Como decía, los estudios de género han sido, desde los años 70, fines de los 60, que plantearon una pregunta que fue un desafío a todas las disciplinas, que es, ¿cómo es que de la diferencia sexual deviene desigualdad social? Y allí iban cada una de las feministas académicas, porque hoy a veces se habla con desdén del feminismo académico, armó una masa de conocimientos que es imprescindible, también hoy, más allá de las actualizaciones, porque problematizó, ¿qué quiero decir con problematizó? No, le sacó naturalidad, las cosas no resultaron ser como parecía. Los derechos del hombre, con mayúsculas, no eran los derechos de todes, eran sólo los derechos de los varones y de algunos varones, propietarios, blancos, heterosexuales, adultos, etcétera, etcétera. Y todo el conjunto de personas que no entraban en esos grupos de poder real, se suele decir ahora, fueron armando lo que años después llamé las diferencias desigualadas. Estas diferencias desigualadas, que tienen menos derechos, que tienen menos inclusión, que tienen menos futuros, tenemos que no sólo bregar por su inclusión, sino entender la lógica por la cual se desiguala. Y esto empezaron a trabajar las primeras feministas académicas yendo a cada una de sus disciplinas a ver qué era lo que esa disciplina podía aportar para poder pensar por qué de la diferencia sexual deviene desigualdad social. Esta es una pregunta fundante que llevó a poder pensar las relaciones del poder de género en cada disciplina y entre las disciplinas. Ahora, esta cuestión ha traído muchas dificultades porque se trata de poner en visibilidad las lógicas patriarcales que están en el armado de la propia episteme de la modernidad. Los a priori, desde donde organizamos nuestras cabezas contienen esta cuestión por la cual diferente es igual a inferior, peligroso o enfermo. Esta anomalía de la diferencia no sólo de las mujeres sino de todos esos grupos desigualados es fundante pero también es fundante para empezar a entender en qué rueda estamos no sólo epistémica sino también política y subjetiva que estas lógicas patriarcales no son sólo patriarcales son esenciales para la reproducción del capitalismo mundial y además es una alianza histórica que va cambiando las formas de la alianza por ejemplo del primer capitalismo llamado capitalismo productivo al capitalismo financiero por decirlo todo rápido y en general que es una sólida alianza donde de tres términos capitalismo patriarcado y estado que se realimentan en sus articulaciones del poder desigualador este poder desigualador es esencial a la reproducción de los tres nosotros hoy estamos en un momento donde un pequeño sector del estado que es un gobierno y que dura poco está empujando para correr los bordes de lo posible tenemos poco tiempo y hay que empujar mucho por eso bienvenidas poco tiempo histórico ¿no? por eso bienvenidas todas estas actividades que se abren pero tengamos muy consciente que son pequeños momentos históricos donde algo se abre y ahí entonces de pronto un gobierno puede afirmar con leyes luchas históricas como sería si hoy se puede sancionar la ley del aborto como fue identidad de matrimonio igualitario y la ley de identidad de género son los colectivos que empiezan a empujar años y años y años hasta que en un momento pueden tomar forma política y cuando eso se logre después encima tenemos que lograr que no lo borre algún sector de poder muy poderoso bueno quienes hace muchos años que estamos en esto sabemos que es así es David contra Goliat pero bueno por eso aquí estamos ya muy mayorcitas de zoom en zoom ahora tratando de ayudar a empujar a empujar esos bordes de lo posible ¿no? Ustedes se preguntarán ¿y cómo se logró que se armaran esas áreas académicas que desde el principio no fueron unidisciplinarias si bien cada cual tenía que ir a averiguar a su disciplina si no fueron áreas de problemas esto es una diferencia epistemológica central porque crea las bases para algo imprescindible que es pasar de un democrático y amable diálogo entre disciplinas a construir conocimiento transdisciplinario y líneas de acción transdisciplinaria no solo conocimiento para estudiar sino cómo operar en un campo de problemas y para eso cada disciplina tiene que tener la posibilidad de interrogarse lo que no puede ver es decir cuáles son los impensados de cada disciplina y en ese concierto de impensados poder ver cómo están cómo podemos deconstruir esas lógicas patriarcales en cada disciplina para armar el campo de problemas y las áreas de género son campos de problemas si tenemos que pensar por qué se arma una y otra vez a una de las mujeres más avanzadas en su estilo de vida por qué seguimos produciendo en cada una de nosotras cuestiones que hacen a subjetivaciones en subalternidad y por qué aún los varones más deconstruidos si los hubiera ellos creen que sí siguen teniendo una naturalidad para instalar el modo del dominio no hay una sola disciplina que nos dé cuenta de eso y si es la psicología o el psicoanálisis es porque está psicologizando lo político y hay que ahí abrir advertencia ahora está por salir un nuevo libro mío que estaba prometido pero bueno con la pandemia se fue se fue postergando ahora me han prometido para febrero que es toda la historia de mi producción en la deconstrucción de las lógicas patriarcales en el psicoanálisis y de las primeras épocas cuento algunas cosas de nuestras vidas en dictadura cómo era pensar y escribir en dictadura en fin pero lo que quiero decir es que lleva toda una vida de construir una disciplina ¿no? y si nos llevó toda una vida será porque nos interesa esa disciplina porque también pensamos que solo con psicoanálisis yo puedo pensar bastante poco pero sin psicoanálisis no puedo pensar nada en lo que hace a mi metier entonces ahí otra vez ¿no? es en el entre bueno y acá en la Argentina empezamos en plena dictadura en mi caso y Chaira también recuerdo que anduvo por allí en el centro de estudios de la mujer que fundó Gloria Bonder fue muy interesante ahí empezamos a hacer grupos de reflexión lo llamamos y trabajábamos entre nosotras pero también dábamos asistencia a mujeres y bueno de allí salió toda la línea de Clara Coria sobre la mujer y el dinero Mabel Burini y el techo de cristal bueno Eva Giverti con toda su producción bueno seguro que me voy a olvidar de un montón Gloria tuvo ahí la idea ella había estado venía de Estados Unidos de unas reuniones con feministas y ya cuenta ella que venía ya con la idea de armar el área de estudios de género no podíamos en las universidades porque nos habían echado así que fue en el marco de lo que se llamó la cultura de catacumbas hasta que llegó la democracia ¿y cómo se armaba esto? porque en el 84 volvimos a la universidad y en el 87 creo que fundé la cátedra de género hoy a cargo de Débora bueno Débora estuvo desde el principio en realidad eran profesoras de prestigiosas universidades sobre todo en Estados Unidos y Europa muy prestigiadas ya en su disciplina que iban y proponían un área de género estudios de la mujer se llamó primero y que en esas universidades europeas y norteamericanas que se consideran tan democráticas a nadie se le ocurría prohibirle que armara un área de una cuestión y que trabajara en investigaciones al respecto bueno en Buenos Aires fue un poco así también en la UBA cuando armamos la cátedra creo que ni se dieron cuenta y cuando sí, sí, cómo no me dijeron yo era titular de grupos y después todos los años me decían ¿por qué no cerrás esa cátedra optativa que tenés ahí? pero bueno el asunto que la cátedra continuó fue un polo de producción también de conceptos yo diría en mi caso personal hay tres focos tres momentos ¿no? más el cotidiano que uno sigue trabajando en todo esto que han sido el CEM el Centro de Estudios de la Mujer que se inaugura en el 79 más o menos la cátedra de género y luego en el 90 y pico que Irene Meller funda el foro de psicoanálisis y género fueron tres lugares de discusión de trabajo de producción que han sido como columna vertebral de mi producción personal que es personal política y que no hubiera sido sin el entre otras esto lo digo porque es muy importante que tengamos todo el tiempo en cuenta que es la inteligencia colectiva lo que se va armando más allá de que haya nombres que puedan sobresalir a veces bueno yo he dado clase desde creo que desde que nací pero digo a veces una pregunta que un alumno sí creo que la silla dando clase vos me apretás una tecla y yo empiezo a hablar a veces una pregunta de un alumno de una alumna que uno contesta rápido porque quiere seguir con el tema se va a su casa y se da cuenta que contestó rápido y no muy bien y eso queda y de pronto eso termina en un artículo entonces bueno está bien uno firma autor fulano de tal pero ahí hay un movimiento que va llevando las cuestiones en la corporalidad que se empezó a vivir en esas en el feminismo multitud en el ni una menos en el 8M en la vigilia por el aborto a mí me hizo repensar un montón de cuestiones conceptuales sobre la corporalidad bueno está bien yo lo firmo pero cuál fue el disparador entonces a veces las muchachas todavía tal vez por por haber pasado poco por la experiencia colectiva no terminan de comprender eso es muy importante que se entienda que a veces aparecemos algunas que ponemos discurso que ponemos relato que ponemos nuestro saber y entender nuestras bibliotecas pero que es un colectivo el que produce hay condiciones históricas que hacen posible que pongamos en visibilidad cuestiones que hasta hace poco no se terminaban de ver ahora bien ¿qué significa poner en visibilidad lo que las lógicas patriarcales impiden ver? por ejemplo en el caso del psicoanálisis que es este libro que les comentaba lo que yo digo allí porque no se trata de si Freud era machista o Lacan no sé qué en realidad toda disciplina tiene sus impensados aquello que el episteme de la época no le permite pensar ahora el problema es cuando una disciplina se disciplina justamente con fuertes áreas de dogmatización cuando es la teoría está visto como lo digo con ironía como la teoría completa todo está dicho por los maestros fundadores Althusser a eso lo llamaba la lectura bíblica del texto él en realidad no se refería al psicoanálisis sino a otra batalla que él tenía con el marxismo hegeliano y el dogmatismo del partido comunista francés pero a mí los pensadores que han escrito sobre estas cuestiones en relación al marxismo me han sido siempre muy útiles para pensar algo parecido con respecto al psicoanálisis porque los procesos de dogmatización son parecidos entonces la dogmatización pone eso tan rígido que vos no podés pensar qué es pensar es encontrar que en el seminario 37 o en el seminario 225 de un maestro fundador hay una cita que me corrobora que lo que yo digo es verdad es la cita de autoridad ahora por eso cuando vinieron los estudios de género y las primeras psicoanalistas empezamos a trabajar todo esto decían no a mí me recuerdo me decían no pero tenés que volver a leer psicología a las masas no entendiste mandaban a estudiar yo muchas veces los cargaba me acuerdo una vez dije a Germán García ¿sabés qué pasa Germán? yo leo leo pero no me queda bueno por supuesto carcajada general ¿no? este otro argumento que tenían era no pero eso no es psicoanálisis y yo decía ¿cómo puede ser? ¿cómo puede ser? que si los mandatos de género es lo que impiden que la pregunta por el deseo o sea el sujeto advenga puedan decir que eso es sociológico ¿cómo nos va a entrar eso dentro de la la pregunta de la interrogación de sí que el psicoanálisis favorece? bueno fueron debates después todo eso todo lo que no nos dieron bolilla con el tema de género femenino después se les vino encima por las diversidades sexuales que ya no saben qué decir no pueden ser diciendo que son perversos que los trans son las trans son psicóticas ya queda chico por todos lados eso ¿no? y quedará la gran tarea para las jóvenes psicoanalistas poder pensar cuán binaria es o no las fórmulas de la asexuación yo por suerte ya ahí solo les digo miren qué raro todo esto qué binario ¿no? y a pensar la generación que venga pero bueno así empezaron los estudios de género y fue y ahí empezamos a ver hacia principios de los 90 que empiezan a aparecer las primeras direcciones de la mujer por lo menos en Buenos Aires empezamos a ver qué entendíamos por perspectiva de género porque así como no es lo mismo contar los pobres y decir hay tantos millones de pobres que establecer políticas contra la pobreza tampoco es pensar que tenemos perspectiva de género si trabajamos un equistema referido a mujeres hoy mujeres géneros y diversidades perspectiva de género es tener muy claro que son relaciones de poder de un género sobre otro o de un género sobre un conjunto de géneros desigualados y que esas relaciones de poder establecen no solo cuestiones materiales de desigualación simbólicas subjetivas eróticas etcétera etcétera entonces la deconstrucción del epistema moderna que fue a mi criterio uno de los aportes más importantes en lo conceptual de los estudios de género de la primera ola y que sí de la segunda ola y que siguen hasta hoy hacia los 90 2000 se entramaron con lo que yo llamo los feminismos populares de América Latina y ahí un fuerte sesgo por un lado anticolonial decolonial y por otro lado el poder ponernos a pensar que otras mujeres de otros de sectores rurales de países de distinto grado de modernidad que la ha alcanzado por la Argentina o al menos Buenos Aires Córdoba Rosario porque la plata estas cuestiones aparecía también un feminismo plebeyo y de un modo muy interesante porque empezamos a ver cuando empiezan los piqueteros en el norte y en el sur del país en diciembre del 2001 principios del 2002 que empiezan a visualizarse organizaciones sociales muy numerosas de gente muy pobre que hasta ese momento la mayoría de la población citadina no había visto me acuerdo que barrios de pie bueno ahora son todos muy conocidos que incluían en sus reclamos con total naturalidad aborto políticas contra la trata etcétera etcétera cuatro o cinco temas básicos que habían tomado los feminismos históricos de distintos lugares del mundo es muy interesante cómo se van armando estas redes de mujeres bueno no es casual que hablemos de encuentro plurinacional de mujeres a partir de cierto momento no es casual que digamos mujeres géneros y diversidades no es casual que digamos personas con capacidad de maternaje en fin estos lenguajes que van cambiando no son sofisticaciones son política pura yo diría que estos feminismos latinoamericanos que por suerte entramaron muy bien con importantes sectores no con todos del feminismo académico y que se incorporaron rápidamente por ejemplo a las luchas en relación al aborto permitieron un amplio espectro por ejemplo si yo dijera todo el mundo me conoce por todo el mundo de género me conoce por un libro que se llamó la mujer de la ilusión que no me pregunte por qué pero se sigue vendiendo y las chicas dicen que es de mucha actualidad yo no sé darle explicación a eso pero si ustedes lo piensan es un feminismo blanco son las preocupaciones bueno yo lo digo ya en el libro que me daba cuenta pero no importa los feminismos las reivindicaciones bien habidas pero de mujeres blancas ilustradas de sectores medios yo creo que uno no tiene que avergonzarse del sector social al que pertenece tampoco está tratando que llegaste a la universidad y llegaste a la universidad porque la universidad es pública así que pero que es un mundo de diferencia en relación a los modos en que padecen la discriminación y la violencia las mujeres del mundo campesino versus el urbano las mujeres que tienen un modo de la pobreza que a veces casi no podemos ni imaginar las cuestiones étnicas ahí fíjense cómo se produce eso que yo llamo el paquete enredado de relaciones de poder porque por mujer tenés todo un damero de discriminaciones si además tenés algún mestizaje de pueblo originario o africano o sea otra etnia que viene de los barcos ahí tenés otro circuito de desigualaciones si sos lesbiana tenés otro circuito ahora todas esas desigualaciones arman un anillado de relaciones de poder que están producidos por las biopolíticas y cada una de ellas tiene a su vez sus propios efectores porque sin duda frente al bueno el aborto es el tema del día de hoy pero si pensamos qué efector ha sido el más consecuente en relación al aborto seguramente no tendríamos dificultad en ubicar a la iglesia católica pero hoy tenemos los evangélicos pero también hay otra cuestión cuando un médico a una jovencita de clase media urbana blanca va con su mamá a que le explique los métodos anticonceptivos etcétera etcétera y le da alguna información tal vez buena en relación a métodos anticonceptivos pero no le indica que tiene que usar preservativos porque el SID existe un día se me ocurrió mirar a mis pacientes jovencitas y empecé a preguntar a ninguna el ginecólogo la ginecóloga le había dicho que tenía que usar preservativo más allá de los métodos anticonceptivos eso es muy grave deberías ser considerada una mala praxis ginecológica pero las lógicas patriarcales están ahí operando en un efector que no imaginábamos ahora bien esto en relación a un poco de historia en relación a un poco de historia de cómo fueron desarrollándose estos movimientos que surgen a mitad del siglo XX ya a principio del siglo XX habíamos tenido la primera ola sufragista la segunda ola lo que estoy diciendo la tercera ola yo la ubicaría en los feminismos populares y la cuarta ola la ubico en este feminismo multitud en Argentina del primer ni una menos en adelante que tiene otro modo de organización política otro modo de marchar otro modo de inventar otro modo de producir performáticamente sus cuerpos en esas marchas bueno tenemos bastante escrito de todo eso entonces ahí también estamos reteorizando estamos reteorizando teoría política estamos reteorizando cómo es el empoderamiento de estas jóvenes estamos reteorizando desde el punto de vista de una psicología por decir así de lo colectivo cómo se arma ese entre porque escribí hace mucho tiempo un libro que se llama lógicas colectivas donde ahí yo digo que un colectivo en acción cuando se dan condiciones de un colectivo en acción se produce un modo particular de procedimiento en el entre todes en el entre algunos por el cual no puede parar de multiplicar e inventar y eso es lo que yo decía hace un rato en relación a la inteligencia colectiva ahora bien si nosotros pensamos qué significaría poner en visibilidad las lógicas patriarcales en salud podríamos pensar algunos ejemplos porque acá tenemos un tema que no podemos soslayar que es que a veces se produce como una especie de espejismo por el cual como ya el mundo cambió los varones se deconstruyen está muy mal en la televisión decir crimen pasional y se dice femicidio y ya está no, no esto recién empieza porque es muchísimo lo que está naturalizado entonces me parece que aquí tenemos que relacionar varias cosas una que sería qué preguntas hay que hacer en el campo de las ciencias de la salud que no se puede formular qué invisibles qué impensados porque si no podemos poner eso en en discurso en conceptualización se reproduce la desigualación así como ya por lo menos los sectores más progresistas del mundo de la salud dan por sentado que en algunas situaciones la igualdad es la máxima desigualdad por ejemplo niños conectados por internet en pandemia ah claro y los que no tienen internet ni computadora una medida general que no contempla un particular desigualado excluye y excluye y excluye bueno con los temas de género es exactamente lo mismo entonces tenemos género cómo pensar con perspectiva de género los impensados los invisibles en las problemáticas de salud y en las políticas públicas en salud básicamente pero esto que les decía de las niñas a las que nadie que el ginecólogo se olvidó de decirle lo del preservativo con el SIDA eran niños de consultorio y de consultorio privado carísimo así que no solo hay discriminaciones y desigualaciones de clase ahí claramente de género y esto me parece que hay que irlo articulando de hecho así está sucediendo en territorio con algunas otras cuestiones como por ejemplo cuando empieza a hablarse también más o menos para la misma época de los determinantes sociales en salud este es un concepto muy ligado justamente a la idea de salud comunitaria que es inseparable de la perspectiva de género si queremos llegar a los sectores más desprotegidos ¿no? Entonces estas tres cosas creo que hay que ponerlas a rodar de modo conjunto por ejemplo en una investigación que hicimos pero porque no es la única hay mucha otra gente que ha investigado esto hay un imaginario profesional que daba por sentado que los problemas cardiovasculares eran mayormente enfermedades de varones a síntomas parecidos costaba que el médico o la médica imaginara que a lo mejor era algo cardiovascular pero esto no esto sí rápido pero miren el problema que trajo como otro argumento que encontramos muy fuerte en una investigación hace mucho tiempo era que las mujeres eran muy imprecisas para describir sus síntomas y entonces suponían que en realidad era una cuestión emocional y varias veces yendo la mujer a la guardia le daban un ribotril o en aquella época sería el exotanil y la mandaban a la casa entonces cuando caían en cuenta que era un problema cardiovascular estaba mucho más avanzada la patología que en un varón que de entrada se lo consideraba un problema cardiovascular eso es un problema de género y así podríamos encontrar muchísimos ejemplos un amigo médico me contaba cuando yo estaba empezando a estudiar cuestiones de género le divertía mucho todo eso y decía si yo te contara de medicina decía congreso de ginecología y decía el discentante al paciente que se le ha retirado la menstruación era al paciente genérico varón el genérico es varón bueno esto hoy nos causa gracia cuántos médicas dicen soy médico amigas psicólogas que dicen soy psicólogo es complejo eso subjetivamente ¿no? ahora por otro lado hay cuestiones que son muy importantes y sobre todo que empiezan a tomar fuerza a partir del año 98 que creo sí 98 que la OMS incorpora la perspectiva de género y propone que en las ciencias de la salud debe haber una integral formación en género en los programas de formación profesional en los diseños de investigación cuesta mucho que tomen el hábito de desagregar por género por ejemplo en las estructuras de los servicios de salud y ahí tenemos no sólo el techo de cristal sino que es muy raro que haya guarderías en los centros hospitalarios el Garrahan tiene una guardería fantástica por ejemplo pero en la capital es toda una excepción entonces porque mal podés avanzar en las organizaciones de la formación conceptual en género si las propias mujeres médicas psicólogas enfermeras quinesiólogas o lo que fuera de cualquier rama del área de la salud está discriminada de hecho en sus condiciones laborales ahí también una diplomatura de género y salud debe avanzar pienso yo en los protocolos en relación a acoso laboral abuso etcétera etcétera de las propias mujeres que trabajan en una universidad o en un hospital ¿no? y la OMS recomienda también allí en el 98 la perspectiva de género en las políticas públicas sanitarias hay una cuestión que me parece que no podemos dejar de lado ya sabemos que las mujeres consultan más por sus hijos e hijas que por ellas mismas bueno no vamos a explicar por qué pero es así y todas lo sabemos porque nosotras mismas tardamos más en ir al médico que lo que llevábamos a nuestros hijos cuando eran chiquitos entonces una medicina una ciencia de la salud que tengan perspectiva de género ya saben que para que una política pública sea efectiva para que ese hospital que está en tal lugar tenga equidad en los servicios tiene que ir a buscar a las mujeres a su territorio por un lado en otros esto implica dispositivos totalmente distintos sobre todo el dispositivo hospitalario que es muy adentro del hospital todo ¿no? el barrio del hospital habrá que rastrillarlo también y una cosa muy importante en relación a esto es que desde las primeras materias creo yo es necesario que les futuros profesionales estén muy entrenades yo no puedo hablar así intento pero muy entrenados y entrenadas en aplicar tanto en la clínica como en la investigación protocolos de tamizaje y protocolos de riesgo protocolo de tamizaje en este caso quiere decir específicamente que si soy estoy en un servicio de clínica general o estoy en un servicio de psicología en cualquier área de atención y estoy levantando la historia clínica odontología estoy levantando la historia clínica y esta mujer conversando comenta o cuando le pregunto cuántos hijos tiene muestra embarazos a repetición ya tengo que prender una pequeñita luz si además me cuenta que cuando le pregunto y cómo es eso no se cuida no sé qué dice que su marido no la deja usar métodos anticonceptivos si además soy ginecóloga y estoy escuchando todo eso y el marido no le ha permitido entrar sola a la consulta bueno ahí estoy tamizando porque no no estoy trabajando en un servicio sobre violencia estoy tamizando datos que recabé para mi especialidad y tengo que saber cómo tamizar qué cosas estratégicas preguntar en cada situación y además tengo que tener un básico una básica información para pensar desde un protocolo de riesgo riesgo gravísimo más o menos hay tiempo para que vaya la psicóloga tengo que entonces esto es casi desconocido la mayor parte de los servicios de salud de cualquier especialidad atención primaria en salud es una vía otra vía suele ser el otro tamizaje imprescindible perdón es abuso sexual infantil generalmente incestuoso cualquier personal de salud de cualquier área tiene que tener el listado de indicadores de un posible de una posible situación que esté aconteciendo de abuso pero también estamos viendo y particularmente después del 15M del del ni una menos del 2015 nos está llegando aún a la consulta privada muchas mujeres de 40 de 50 de 60 de 32 que sufrieron abuso sexual incestuoso en su infancia y que llegan con unos diagnósticos psiquiátricos terribles y empastilladas hasta acá porque están desbordadas porque están desquiciadas porque ese abuso no lo pudieron contar lo contaron y no le creyeron el juez fue y la revinculó porque hay jueces que revinculan con padres incestuosos ¿eh? Poder judicial no creo que estén haciendo la ley Micaela o no les queda como decíamos hoy como yo le decía al querido Germán entonces son tamizajes y protocolos de riesgo porque a partir de la ley de violencia debemos recordar que el Estado y sus funcionarios somos corresponsables en las situaciones de violencia entonces cuando hay una situación de violencia y nadie la ve o el juez por ejemplo es interesante ¿no? Los primeros escritos sobre la llamada en aquel entonces violencia doméstica empiezan en distintos lugares del mundo allá por los 50, 60 acá en los 70 si vos sos médico o médica y tenés un paciente que se te muere con una infección y no le diste antibióticos y te dicen ¿cómo no le dio antibióticos? y vas a decir ah, no sabía que existían es impensado o está totalmente loco o estuvo en la selva 68 años no sé es impensado ahí hay mala praxis de punta rabo entonces ¿por qué razón cuando un juez le sigue arruinando la vida para siempre a un niño o niña y revincula en situaciones de abuso? ¿porque no tiene perspectiva de género? ¿que tiene casi tantos años de bibliografía como la penicilina? bueno no hay sanción para ese juez todo esto hay que pensarlo porque el entramado del aparato de salud y el aparato de justicia de las políticas públicas para no ver lo que no quieren ver y para no hacer lo que hay que hacer es enorme nosotros hicimos una investigación que cruzaba salud y justicia en violencia y había cosas que costaba creer entonces estas son algunas cuestiones todo por supuesto a velocidad dicho que me parece que acá tenemos una oportunidad espléndida en una diplomatura de género y salud porque hablé de la transversalidad pero de la transdisciplina pero la transdisciplina también implica un modo de la transversalidad de los saberes a las que solemos llamar intersectorialidad un problema de los nuevos ministerios si no se advierte rápido es que puedan hacer la misma cosa en muchos lugares todo de nuevo hay algo de la interseccionalidad que tenemos que hacerlo letra viva todo el tiempo entonces son dos circuitos transdisciplina interseccionalidad que importan tanto para la construcción de conceptos que importan tanto para la investigación como para las políticas públicas entonces me parece que tenemos que ir pensando cómo construir espacios libres de violencias de género tanto para usuarias y usuarios de servicios de salud como para espacios académicos de producción de conocimientos y esto que con esto cierro esto de lo que se ha hablado tanto y a veces se habla en abstracto que es cómo cuidar a las cuidadoras por ejemplo cuando estamos trabajando en las operadoras de líneas telefónicas va a haber que conseguir va a haber que conseguir un modo de nombramiento en el estado que les permita la rotación que les permita un horario reducido de trabajo porque nadie aguanta seis horas en el teléfono nadie aguanta seis años siendo operadora de servicios de urgencia de género bueno el estado no tiene categorías tan sofisticadas entonces este es el momento de construir esos lugares de la administración que garanticen que cuidamos a quienes están en políticas de cuidado las políticas de cuidado son lo de una mamá estresada porque no da basto con todo como la de las operadoras de una línea telefónica como las de las docentes que se largan a inventar una diplomatura de género y salud así que me parece que este es un modo de la amorosidad entre mujeres que significa avanzar en las dimensiones colectivas de la producción de inteligencia y de acción colectiva significa avanzar en imaginar políticas de cuidado para lesotres y para nosotres no permitir no hay políticas públicas de género si no hay presupuesto no hay investigación si no hay presupuesto no podemos seguir con la idea de que vamos gratis a todos lados porque militamos yo voy gratis a todos lados este año he ido gratis a todos lados y ni se me ocurre que sea de otro modo porque es tal el afán por transmitir y por ayudar a que se cambien las cosas pero en un punto está mal en un punto está mal porque reproducimos la gratuidad del trabajo doméstico no remunerado pero bueno son las tensiones que hay entre lo que habría que hacer y lo que no podemos dejar de hacer bueno estas son muy abuelo de pájaro las cuestiones que quería plantear pero lo que más me importa destacar es articular la perspectiva de género con los determinantes sociales en salud con una salud comunitaria y saber que donde estemos tenemos que inventar dispositivos colectivos para trabajar con mujeres no puede ser que una mujer que está corriendo porque un tipo la quiere matar la pongan en un dispositivo psicoterapéutico de uno por uno tiene que ir a un grupo de ayuda mutua porque ahí va a restituir dignidad relaciones no puede irse porque no tiene un colchón una compañía de grupo le va a conseguir uno ya tiene tiempo de hacer psicoterapia para no repetir no estamos en contra de eso pero un elemento fundamental del protocolo de riesgo es el aislamiento cuán aislada logró tener esa mujer y la vamos a meter en un dispositivo de aislamiento tiene que estar en dispositivos colectivos a veces más importante que es que frente a chicos que a los 14 se los llevó la droga etcétera 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 es ver cómo organizamos con el club del barrio o el centro de fomento una actividad para que los chicos y chicas estén ahí haciendo algo que les permita soñar aprender un instrumento un deporte eso es producir salud también porque si no la salud es curar la enfermedad sea lo psicológico y entonces hay ¿por qué las mujeres víctimas de violencia se las manda a los servicios de psicopatología? ¿cuál es la patología psicológica de estas mujeres para que vayan a ese servicio? bueno todas estas son naturalizaciones que tenemos y cuando trabajamos en esos lugares lo hacemos con la mejor voluntad y la mejor disposición pero son lógicas que invisibilizan que todos estos son problemas políticos de género no solo subjetivos personales entonces estas son las vueltas de tuerca que tenemos que dar y que seguramente las compañeras van a hacerlo muy bien así que les deseo el mayor de los éxitos en esta promisoria diplomatura de género y salud gracias bueno muchísimas gracias acá si estuviéramos en presencia estaríamos aplaudiendo a rabiar porque la verdad que maravillosa tu presentación tu conversación tu manera de presentar estos temas que además creo que has recorrido lo que es todo el programa de la diplomatura en cada uno de los aspectos un poco rápido un poco rápido un poco rápido pero has tocado gran parte de todos estos temas que nos parece que son centrales y que son justamente los temas para los cuales como vos decías tenemos que pensar juntas o juntes entre nosotras entre nosotros entre nosotres eso me parece que es una cuestión central de lo que has planteado hoy aquí y es un poco también lo que nos orienta y lo que nos guía te cuento que entre las compañeras que están presentes tenemos compañeras con trayectorias enormes y súper interesantes en este campo que tienen tanto profesiones de salud como otro tipo de profesiones y que seguramente habrán visto en gran parte de los ejemplos que vos dabas mucho de sus prácticas tenemos licenciadas en obstetricia tenemos médicas además de las de las sociales que somos bueno de todo un poco licenciadas en comunicación social antropólogas sociólogas pero creo que ha sido realmente tu recorrido rápido has dado en todos los temas que nos interesa trabajar y profundizar y también con una doble perspectiva que es por un lado como vos planteabas incluso esta relación entre la teoría y el feminismo discutir teorizar analizar convertir en problemas de estudio en problemas de análisis pero actuar intervenir en la práctica que todo eso se traduzca en intervenciones concretas y esto es lo que una diplomatura nos permite también pensar ¿no? bueno cómo trabajar para intervenir cómo transformar a partir de la discusión la reflexión la lectura y el escuchar otros aportes teóricos así que muchísimas gracias y bueno y justamente para presentar en nuestra diplomatura le vamos a pedir a María que nos haga como un pantallazo y después obviamente bueno quizás haya alguna de las compañeras que quiera hacer alguna intervención seguramente María Pocio te escuchamos vale bueno bueno qué más decir para decir de dónde venimos que todas las palabras y el recorrido que hizo Ana María yo quería contextualizar un poco más en concreto más cerquita o sea reconociendo todas esas trayectorias pero también un poco el contexto que dio surgimiento a la diplomatura en primer lugar está claro es el contexto político el contexto normativo leyes como el parto respetado la identidad de género la ley Micaela apoyan y son un argumento fuertísimo y fue un argumento muy fuerte para la aprobación de esta diplomatura también una demanda del sector de los trabajadores y las trabajadoras de la salud de poder tener herramientas de poder responder a un contexto cambiante a demandas múltiples que vienen tanto de los usuarios y usuarias como de los mismos sectores de trabajo y de los trabajadores y trabajadoras entonces está por un lado el marco normativo que acompaña el contexto político la demanda del sector y una pequeña trayectoria que se amolda a todo lo que contó Ana María que tiene que ver con el espacio que fuimos construyendo en la UNAJ sobre todo en el Instituto de Ciencias de la Salud pero en articulación con el programa de estudios de género y con todas las compañeras feministas de este brazo intelectual del feminismo que construimos en la universidad pública que ya empezamos desde los orígenes de la universidad y sobre todo desde 2015 con la creación del programa de estudios de género a pensar cómo meter en las currículas en los espacios curriculares pero también en los espacios de trabajo como docentes la cuestión del género y salud y quería también plantear que además de todas estas propuestas y este programa que nos dejó Ana María que digamos que nos obliga a repasar tu conferencia una y otra vez para ver que no nos olvidamos de nada remarcar que la relación entre género y salud de esta diplomatura anclada en la tradición sanitaria de la UNAJ tiene que haber una idea de la salud colectiva una idea de la salud en sentido amplio como decía Ana María no es solamente curar la enfermedad o prevenir la enfermedad sino que implica lo ambiental la salud mental la cuestión tecnológica de la formación del territorio partimos de una idea de que la salud hay que producirla como decía Ana María y eso se hace en el territorio de manera colectiva y en ese sentido consideramos que el género es una mirada transversal que puede estar y debe estar en todos aquellos aspectos que de buenas a primeras parece que no tienen nada que ver con lo sanitario o con un problema de salud y demás por eso pensamos esta diplomatura destinada a profesionales de la salud y nosotros dijimos en sentido amplio que significa todos los profesionales que las y los profesionales o les profesionales que trabajan en ámbitos de salud que sean profesionales de la medicina de la enfermería de la quinesiología de la psicología de la odontología pero de las ciencias sociales de las ciencias biológicas de la ingeniería digo no nos vamos a centrar en un grupo profesional porque sabemos que en el campo de la salud trabaja un montón de gente y hay un montón de saberes en juegos que es necesario permear con esta idea del género así que eso fue un poco el espíritu que atraviesa toda la oferta que va a estar disponible a partir del año que viene y que quiero agradecer especialmente que tengo un comité académico de lujo nos estaba acompañando Magdalena Chiare de la Universidad Nacional de General Sarmiento Karina Ramaciotti de la Universidad Nacional de Quilmes y de Conicet forman parte del comité Liliana Romero Teresa Pochioni y Anina Lois de la UNAJ Daniela Lozigio que es la directora del programa de estudios de género de la universidad y yo sé que también van a formar parte y van a estar ahí un montón de compañeras docentes que nos están acompañando en este momento y que son parte del Instituto de Ciencias de la Salud y del programa de estudios de género porque queremos que esta diplomatura no tenga nombre de apellido sino que sea un proyecto colectivo de saberes entretejidos entre todas y todos y quería cerrar también agradeciéndole a Silvina Lespiau que fue una de las que más nos ayudó en los vericuetos académicos para que la diplomatura se haga realidad y este entonces ya está el correo electrónico para empezar a recibir inquietudes de aquellos que quieran inscribirse vamos a tratar de hacer una política de becas muy amplia sobre todo para los graduados y graduadas de la UNAJ y del territorio seguramente empecemos en modalidad virtual como se podrán imaginar vamos a estar preinscribiendo a partir de febrero o marzo y las invitaremos a todas y a todos de nuevo para en abril del año que viene comenzar el dictado que seguramente repetiremos la transmisión ahora de lo que nos dijo Ana María porque fue muy muy pertinente así que yo no tengo nada más para decir más que agradecer y mucho y bueno si alguien quiere tomar la palabra y si no las invito a todos a desplegar nuestros pañuelos bueno yo los tengo pañuelos a desplegar todo lo verde que tengamos encima y en el corazón para esperen que voy a poner así nos vemos todas y que sea ley compañeras y que la diplomatura acompañe este proceso bueno no sé si hay alguien que quiera comentar algo está muy muy calladito el chat todas emocionadas quedamos y que sea ley sí como dice sea ley bueno muy bien bueno vamos a poner la transmisión el video que iba a salir transmitido lo vamos a poner en las redes para que pueda ver la gente que no pudo que no pudo verlo lamentamos eso pero fue muy lindo tener a las que estamos acá que bueno estamos cerca igual aunque sea virtualmente estamos cerca y la sentimos cerca así que muchas gracias a Ana María y a todas por haber participado bueno muchos muchos éxitos gracias 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 nos vemos gracias 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 muchas gracias buenas tardes hasta luego